Estamos con Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia. Bueno, una importante noticia para la ciudad de Junín, para uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad, una decisión del banco de acompañarlos y de respaldarlos. Sí, bueno, estamos renovando en realidad un respaldo a Sarmiento para respaldar el trabajo institucional, deportivo, social que tiene ese club de tanto predicamento en Junín. Y bueno, le deseamos un mejor de los éxitos deportivos también. Bueno, esto es también el Banco Provincia, ¿no? Acompañar este tipo de actividades en cada una de las ciudades. Sí, lo buscamos hacer porque a veces somos plenamente conscientes que en comunidades más chicas les cuesta más, que a veces lo tienen más lejos a los grandes anunciantes. Y bueno, eso es algo que el Banco de la Provincia busca hacer, que tiene mucho compromiso con las ciudades y los pueblos del interior bonaerense. Y bueno, Junín es una plaza muy importante para nosotros. Y Sarmiento también se ha ganado un lugar en el fútbol argentino. Así que es un lugar muy emblemático para acompañar. Bueno, la última. Imagino que el intendente Pablo Petreca ha insistido mucho en renovar este respaldo. Sí, sí, por supuesto que Pablo ha sido cargoso con el tema de Sarmiento de Junín. Bueno, estamos con el intendente de Junín, Pablo Petreca, y con el presidente del club Sarmiento, Fernando Chiófalo. Pero, porque, intendente, hay buenas noticias. Recién hablábamos con el titular del Banco Provincia, y bueno, la decisión de esta entidad de seguir apoyando al club de nuestra ciudad. Sí, la verdad que es muy importante para nosotros, para Junín, que una institución tan importante como el Banco Provincia, apoye a una institución la más importante deportiva de nuestra ciudad. Cuando hablamos con Fernando la primera vez, le decía, yo te voy a dar una mano en todo lo que pueda, en gestionar, también desde el municipio, con fondos cuando sea viable, pero sobre todas las cosas, buscar fondos a mes externos, que puedan apoyar al club. Y la verdad que, bueno, el Banco Provincia está haciendo un aporte importante, que le sirve muchísimo al Club Sarmiento, y por supuesto a Junín. Así que, bueno, simplemente hemos ido un nexo, y trabajando en conjunto con Fernando, para poder conseguir este sponsoreo, que, bueno, es muy importante. Y seguir trabajando junto al club, a Sarmiento, para apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Fernando Chófalo, concretamente, ¿cuál es el respaldo que el Banco Provincia va a estar haciendo hacia el club? Sí, bueno, como decías vos, va a continuar con la sponsorización. Firmamos un convenio por un año más. Así que, bueno, contento porque es una institución que también, al margen de los fondos que nos ayuda, te da prestigio, porque, bueno, estas instituciones tan importantes a nivel provincial, a nivel nacional, se fijan también en la idiosicrasia, en el día a día del club, y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien para que ellos nos apoyen. Me imagino que debe ser importante para ustedes también tener el compromiso del municipio en acompañarlos en este tipo de gestiones, que muchas veces son difíciles, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es muy importante el apoyo y la ayuda que nos da, en este caso Pablo, con los contactos y gestionando y consiguiendo, como dice por ahí, cuando es viable, dinero del municipio o ayuda en lo que sea, y fundamentalmente con ayudarnos con los contactos, porque es lo que yo por ahí a veces solicito más que nada, porque el municipio hay veces que está complicada económicamente, pero, bueno, por ahí el intendente te puede abrir otras puertas que por ahí la institución no llega por sí sola. Bueno, intendente, sabemos de lo que es la política en materia de deportes, en materia de la práctica del deporte en el municipio de Junín, pero sabemos también la importancia que tiene el Club Sarmiento y lo referente que es en este ámbito, ¿no? Sí, a ver, creo que nadie, ningún juniense puede poner en duda que Sarmiento es la institución más importante de Junín. La verdad que los logros que han realizado, la comisión que actualmente forma parte del club, están a la vista, la cantidad de obras, las mejoras al club, obviamente la parte deportiva no, está en la máxima categoría, o sea, está a la vista, está a la vista la cantidad de socios y fanáticos e hinchas que habitualmente están junto al club, que son los que sostienen y bancan constantemente, así que, por supuesto que el Estado no puede estar ajeno y al margen de esto, tiene que acompañar, tiene que estar al lado y hacerlo de la manera que se pueda, con las formas económicas o, como en este caso, ayudando a quizás dar algunas puertas para, bueno, que se logre un esponsorio muy importante, así que también quiero personalmente agradecerle al presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, porque siempre ha estado abierto y, como bien dice Fernando, el banco no invierte en cualquier lugar, ha visto también una seriedad muy, muy rigurosa del club que está a la vista, y eso también permitió el esponsoreo del banco al club, así que creo que, bueno, es la forma de trabajar, acompañándonos y ayudándonos a todos, todos juntos, y en definitiva, en beneficio para el club, ¿no? Esto es un fondo mensual que el Club Sarmiento recibe, que va a permitir, por supuesto, ser parte, solventar una estructura de costos muy, muy importante que tiene el club para estar en la máxima categoría, así que satisfechos de la compañía, y por supuesto seguiremos trabajando con otras puertas que puedan llegar a abrirse, y que por supuesto estaremos muy atentos para acompañar.